Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Antonio Sánchez Guzmán, soy el secretario ejecutivo del programa espacial universitario. Hoy les voy a hablar sobre el portafolio de proyectos espaciales que tenemos en el PEU. Para hablar de este portafolio de proyectos que tenemos, me gustaría partir de dos, de una premisa y dos preguntas. La premisa es, como dice ahí, el desarrollo de la tecnología espacial es para mejorar la vida y no en la Tierra, y no para escapar de la Tierra. Esto es importante. Nosotros creemos que la tecnología y todas las ciencias que se hagan alrededor de la ciencia y el espacio, tiene que solucionar problemas reales que tengamos de manera cotidiana. No solamente es para ver hacia afuera de la Tierra, sino también es para vernos hacia adentro y ayudarnos a nuestro bienestar. Y bueno, las dos preguntas son, ¿cómo desde el programa espacial universitario, desde el PEU, podemos impulsar la cultura espacial en la universidad? Esto quiere decir la ciencia, la tecnología, el interés por el espacio, la ciencia social, las humanidades, la biotecnología en el ámbito relacionadas con el espacio. Y finalmente, bueno, cómo la ciencia y la tecnología espacial que se desarrolla en la UNAM puede repercutir de alguna manera en el bienestar social. Partiendo de esas dos preguntas, pues les propongo, pues tratando, para tratar de dar alguna respuesta, ensayo junto con ustedes cuatro instancias y veremos los resultados en la quinta. Primero les hablaré qué es el programa espacial universitario, de manera muy breve. Después los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, la relación que tienen de las universidades. Una visión, que es la visión de las misiones. Evidentemente, como se imaginarán, tiene que ver con las misiones espaciales, pero no solamente esa. Finalmente, pues, un poco en respuesta a las preguntas, es una convocatoria que diseñamos en el programa espacial universitario, que trata de responder a esa pregunta de qué podemos hacer desde la universidad para ayudar al bienestar social. Bueno, vamos con el primer punto. Entre los muchos objetivos que tiene el programa espacial universitario, hoy quiero señalar este, que es una parte fundamental del programa, es convocar, integrar y coordinar los esfuerzos de la comunidad científica en el ámbito, evidentemente, de la ciencia y tecnología espacial. ¿Para qué? Bueno, pues, lo que buscamos son proyectos que sean multidisciplinarios, interinstitucionales, bueno, entre paréntesis, interinstitucionales. Entonces, aquí en la UNAM nos referimos que sea importante que se junte, por decirlo, por decirlo, por decir algo, el Instituto de Física con el Instituto de Astronomía, pero también con el Instituto de Ciencias Jurídicas, con la Facultad de Ciencias Políticas, con la Facultad de Filosofía y con la de Arquitectura, y pues, de ahí hagan un nuevo proyecto. ¿Y para qué? Pues, justamente, como dicen en esos proyectos, para, en ese objetivo, pues, para que tenga un impacto positivo en la industria y en las aplicaciones de la vida cotidiana. Bueno, cuando teníamos esas preguntas en el PEU, con las dos preguntas que hicimos, ¿qué podemos hacer desde el programa espacial universitario? Pues, lo primero que hicimos fue ver, justamente, cuáles son nuestros objetivos y encontramos este. El siguiente punto es, pues, bueno, ¿qué hay en la universidad? Y, bueno, pues, imaginarán que en la UNAM, pues, hay todo un mundo de cosas, pero, bueno, me gustaría destacar seis. Una, pues, un objetivo de la universidad, entre sus propósitos principales, está el desarrollar conocimiento, desarrollar habilidades, tanto de los investigadores, profesores, y, evidentemente, pues, la de los alumnos. Entonces, bueno, pues, está la formación de alumnos, tanto en este caso de la UNAM, desde la bachillerato, bueno, en alguna instancia secundaria, pues, hasta el nivel de posgrado, doctorado. El tercer punto sería, pues, todo esto para la resolución de algún problema. Ayudamos. Justamente la universidad no los va a resolver por sí sola, pero sí es una instancia fundamental para ayudar a resolver los problemas. Otro punto importante es que en la UNAM se desarrolla tecnología. Un quinto punto es que nos dimos cuenta que la universidad está altamente vinculada, tanto con otras universidades, con países, con empresas, con dependencias de gobierno, no solamente en México, o en la Ciudad de México, o en los estados donde tenga representación la universidad, sino con muchas entidades a nivel internacional. Y, finalmente, una cosa importante es que de la universidad se hace innovación. Abundaré un poco más adelante en este punto de la innovación. Y, bueno, otro punto importante, ya reduciéndolo al contexto que nos atañe aquí, que es la ciencia y la tecnología espacial, hace, pues, entre el 2018 y 2019, hicimos dentro del programa espacial un ejercicio que era, pues, juntar todos los proyectos que, o bueno, no todos, pero sí la gran mayoría, imagínense todos, sería complicado en la UNAM, pero sí juntamos, pues, varias decenas de proyectos espaciales que se hicieran en la universidad, y los juntamos todos en un catálogo. De hecho, este catálogo está en línea, los invito a consultarlo, está en la página del programa espacial universitario, es público, y, bueno, pues, ahí identificamos varias cosas, de, evidentemente, los proyectos, quiénes están involucrados, qué instituciones o dependencias de la universidad están involucrados, de qué trata el proyecto, y socios importantes con los que juegan este proyecto. Bueno, este es un esquema general, dijimos, bueno, pues, ya sabemos lo que hacemos en el programa, tenemos un objetivo, después sabemos qué hace la universidad, hemos identificado ciertas capacidades de la universidad, y lo reducimos a el ámbito, justamente, espacial. Pero, bueno, el siguiente punto es, ¿cómo damos ese salto fuera de la universidad? Y para eso, bueno, pues, nos encontramos con los objetivos de desarrollo sustentable. Yo creo que aquí ya todos conocen qué se tratan los ODS, son 17, tienen una, los objetivos están, pues, justamente, orientados a resolver, son unos, son 17 puntos muy generales, que están orientados a resolver lo que se piensa, son los problemas, pues, más importantes de la humanidad y del planeta. Cuando digo del planeta es que, pues, desafortunadamente, la humanidad, con su forma de vida, pues, va a, o está arruinando, estropeando la vida en la Tierra. Entonces, pues, es de la humanidad y la vida en la Tierra. No me detengo en estos 17, porque evidentemente, creo que ya los habrán visto en alguna otra parte, pero lo que sí me gustaría enfatizar, es que nos dimos cuenta que estos objetivos, estos ODS, pues, tienen una vinculación, una instancia de desarrollo muy importante, dentro, pues, de las universidades en general. En este caso, con la, con la, con la, con la UNAM, pues, bueno, ¿por qué? Porque hay un intercambio mutuo entre el conocimiento, aprendizaje, la universidad se vuelve un, un lugar donde quien busque dar solución a estos objetivos, pues, tendrá que llegar a las universidades para ver y conocer bien de qué se trata todo en estas cosas. No me detengo más en esto, hay una relación inmediata, inmediata, y lo que está detrás de estos objetivos, y aquí si me voy a tener un poco más, es que para tratar de alcanzar estos objetivos, teóricamente ahí los que estuvieron encargados de dar este nuevo enfoque a de los objetivos del milenio que estaban anteriormente a estos ODS actuales, es que partieron esta idea de misiones. Primero, básicamente, ustedes estarían muy, muy al tanto de la segunda misión, la segunda generación de misiones, que pues, evidentemente, siendo una estancia espacial en la que estamos hablando, pues, se identifica inmediatamente la carrera espacial de la Guerra Fría entre los 50 y 60, pero bueno, no fue lo único, también un poco antes el proyecto Manhattan con el desarrollo de la bomba atómica, esa idea de, eran proyectos interdisciplinarios, vamos a hablar del espacial, que trataban de resolver una meta, tenían un objetivo realmente completamente novedoso, innovador, y que era todo un reto para los que estaban involucrados. Bueno, ese mismo enfoque, llevado varias décadas después en lo que tenemos ahora, y se trató de poner los objetivos de desarrollo con una nueva misión, que son los ODS, pues, ¿cuál es la misión? Pues, acabar con la pobreza, mejorar la calidad de la educación, en fin, tratar de llevar agua a todo mundo, limpiar el agua, en fin, son los 17 ODS que hay ahí, no lo voy a repetir, pero eso es lo que está detrás ahí, entonces me gustaría que conservemos esa idea de, de misiones que está atrás y que tiene, pues, evidentemente una repercusión con lo espacial que hacemos nosotros. Y justamente, pues, ese ámbito de misiones, y si lo, pensado, como se los acabo de decir, de manera muy breve, si lo llevamos al ámbito universitario, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, al menos podemos, uno, pues, comprender cuáles son los desafíos, creo que un papel fundamental de la universidad es reflexionar sobre estos 17 objetivos, pues, ¿para qué? Para entender bien cuáles son esas causas y dinámicas, ¿no? Se van a dar cuenta que evidentemente estos 17 objetivos están relacionados entre sí, tanto posibles soluciones como sus problemas. También, pues, hay que entender un poco, como les decía antes, que estos objetivos, pues, son objetivos globales, pero también parten muchas veces de lo local, y lo global, como, pues, ya es evidente, repercute en lo local y de manera, y viceversa, pues, lo local en lo global. Y bueno, no solamente desde la universidad se deben comprender los desafíos de los ODS, sino también se debe buscar encontrar alguna solución, y básicamente desde la universidad, pues, podemos buscar una innovación tecnológica, pensamos en innovaciones sociales o innovaciones tecnológicas, ¿no? Evidentemente no tienen que, lo mejor es que fueran asociadas estos dos tipos de innovaciones. Y bueno, regresando con esa idea de la, de la, de las misiones de la segunda generación, como la visión espacial, para que se den una cuenta, una idea de la magnitud, de relacionar estas misiones, pues, tan importantes para la humanidad, como lo que pasó en la segunda generación de misiones con el Apolo 11, pues bueno, aquí nada más les pongo unos datos tres rápidos, para entre 1960 y el 72, la misión del Apolo se calcula que alrededor hubo 300 mil personas involucradas, 200 universidades y nueve países. Si se dan cuenta, simplemente administrar un objetivo, una tarea con tantas personas y dependencias es impresionante, y solamente fue para llevar una persona, bueno, personas a la luna que pusieran un pie y regresaran, evidentemente hubo muchas cosas, pero resumámoslo así. Bueno, pues ahora nuestros objetivos, nuestras ODS son tal vez más complicados que eso, entonces lo que nos dimos cuenta es que hace algunas décadas pudimos hacer algo impensable, que parecía ciencia ficción, pues ahora tenemos que volverlo a hacer. Y bueno, una cosa que me gustaría que tener aquí en mente, y es una visión que se tiene desde las misiones, lo importante dentro de estas misiones es que a veces podemos comprender los desafíos, podemos desarrollar las soluciones, pero a veces no se resuelven o no se cumple la misión, ¿por qué? Porque no se superan los obstáculos que se encuentran para implementar estas soluciones. Bueno, teniendo eso en cuenta, desde el programa espacial universitario, la universidad, las ODS, en el PEU dijimos, ¿qué podemos hacer? Y bueno, entre muchas cosas que nos ocurrió, una muy práctica justamente y aparte en medio de una pandemia, es importante mencionar eso, decidimos lanzar una convocatoria. Esta convocatoria es una vinculación entre la tecnología espacial, las ODS y el ámbito universitario. Esta convocatoria se lanzó a finales en el tercer trimestre del año pasado, la idea era que se lanzara a finales del año pasado, para que justamente estuviera en ejecución y entrar en funciones este año. Y bueno, pues justamente lo que buscábamos era que se identificaran estos 17 objetivos de desarrollo sustentable y que la comunidad universitaria tratara de, perdón, o propusiera algún tipo de solución, evidentemente espacial. para lo cual, bueno, pues como ven aquí, el objetivo era, bueno, perdón, ese era el objetivo, pero desde el programa, dadas las características del programa, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues buscábamos desde el programa que estos proyectos o estas soluciones, nosotros desde la instancia del programa, lo que podemos hacer es proporcionarles una vinculación, difusión, movilidad, darles becas, proyectos de investigación, y bueno, pues ayudarlos en general, a darles también muchas veces asesorías sobre esta visión de misiones, también ayudarlos a que se juntaran con actores estratégicos, y qué es lo que buscábamos, con lo cual tuvimos dos metas que planteamos para esta convocatoria, pues fue la primera, que al menos uno de estos proyectos implementara lo que proponía en un año, y también ayudarlos, que al menos a uno de estos proyectos, pues ayudarlos a que se conjuntaran de manera estratégica, que echaran a andar lo que proponían. ¿Para qué es lo que buscábamos? ¿Cuál era un punto importante que buscábamos para que estas metas fueran realizables, fueran plausibles? Pues lo que buscábamos era que estos proyectos que aceptáramos, estuvieran muy cerca de un TRL 4, o que estuvieran, o que llegaran al final de un año a un TRL 4, ¿qué quiere decir? Pues el TRL 4 es esta instancia entre la que están terminando la investigación, tienen un prototipo tal vez un poco feo, pero pues lo pueden perfeccionar, y justamente lo van, esta es la primera etapa en la que ya se pueden vincular con una instancia real. Nosotros lo que buscaríamos es darles ese primer cobijo, para que encontraran la siguiente, pasaran a la siguiente etapa, de que ya tuvieran una incidencia real. ¿Qué fue los proyectos que encontramos? Bueno, pues los menciono rápidamente, creo que ya mi tiempo está por acabar, pero bueno, no, pero quisiera dejar un poco de tiempo para preguntas. Encontramos cuatro, nos escogimos cuatro proyectos, seleccionamos cuatro proyectos que cumplían con los requisitos de la convocatoria, por cierto, esta convocatoria está en línea por si quieren echarle un ojo. El primer proyecto que encontramos fue uno sobre cielos oscuros en la región de Pachuca. Si se dan cuenta, pues lo que les pedimos es que también identificaran los objetivos de desarrollo sustentable, pues que trataban de abordar. Todos encontraron varios objetivos. Entonces, bueno, este es un de cielos oscuros. El segundo es uno de Big Data satelital, para tener una nueva escala de medición de la pobreza, bastante interesante sobre cómo está la luminosidad de las ciudades y ver el impacto de desarrollo de las zonas urbanas. No abundan más de los proyectos. Un otro proyecto muy interesante, que es la red mexicana de meteoros, pues es justamente tener estos sensores, estas formas de captar los meteoros que se aproximan a la Tierra. Ya hay avances interesantes. Después, justamente algo que tiene pues todo el futuro y presente dentro del quehacer humano, pues es justamente la energía. Y en este caso eran los recursos solares. Finalmente, para no ampliar más, la Facultad de Medicina también está desarrollando un implemento que está relacionado con las ciencias médicas y la salud. Este interesante está, inclusive están pruebas hasta de patentes. Eventualmente, si les interesa un poco más, nos podremos poner en contacto con nuestros proyectos. Lo que me interesa aquí hablar es un poco más que de los proyectos, justamente de los instrumentos que hemos desarrollado desde el programa para llegar a estos proyectos. Y bueno, pues este es el resultado de la convocatoria, los proyectos. Como resultado, ¿qué podría decir sobre los resultados de esta convocatoria? Bueno, si pensamos de los resultados de la convocatoria en función de los ODS, la pura convocatoria ya abarca tres de esos puntos, tres objetivos de desarrollo sustentable. Y si juntamos esos, el puro instrumento con los proyectos en sí, lo único que nos dimos cuenta es que solamente hubo tres objetivos de desarrollo sustentable que no abarcamos. Si no recuerdo mal, fue el de alimentos, el de género y el de trabajo. Esperamos en algún momento o en las siguientes ediciones de la convocatoria, pues tratar de sí alcanzar los siete, o tratar de cubrir esos 17 objetivos. También, pues bueno, otro punto importante, ¿qué vimos? ¿Cuál fue el resultado de esta política universitaria de la convocatoria? Pues que tenemos estos nuevos cuatro proyectos, que se está haciendo transferencia tecnológica, esto es importante, en varias instancias. Tanto estamos capacitando a los miembros de los equipos, como también algunas otras entidades están teniendo tecnología que se genera de estos proyectos. Es posible, estamos viendo justamente que haya un licenciamiento, una patente de estos proyectos. Y pues una de las cosas que vimos es que creo que creemos que es una buena herramienta de vinculación y de innovación esta convocatoria. Entonces es muy probable que saquemos una nueva edición de la convocatoria. Y pues bueno, de manera más particular, hemos encontrado que se han involucrado al menos 20 alumnos, 10 académicos. Ya tenemos relación con la UNESCO, hay relación con los consejos estatales, se ha desarrollado también vinculación con universidades estatales, hay agencias involucradas de gobierno federal en estos proyectos, y sean, pues dos empresas al menos ya se han contactado. Y bueno, ya para finalizar, pues les dejo aquí unas referencias de dónde hemos sacado todos estos trabajos, todas estas ideas teóricas. Este trabajo fue, pues hecho entre todo el equipo del programa espacial universitario, yo solamente soy el representante que ha tratado de hablarle rápidamente de qué es esta convocatoria, y más que de la convocatoria, el instrumento que desarrollamos, esta es una política de innovación universitaria, entre relación con la investigación y la formación. Y bueno, ya para terminar y darles, dar tiempo a las preguntas, pues les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, comentario, pregunta, pues está mi correo y la página del programa espacial universitario. Pues muchas gracias, y estamos en contacto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!